Hola a todos por aquí y bienvenidos a otro espacio. En el día de hoy estaremos conversando acerca de un tema que seguro va a ser de su interés. Existe evidencia de que el tabaquismo sea causa de cáncer. Bueno, que el tabaquismo es malo, que fumar cigarros, tabaco es malo, es algo que se conoce y se repite por todos. Sin embargo, son muchas las personas que nos dicen abiertamente que no van a dejar de fumar, hay otros que lo intentan pero no logran dejarlo y también hay algunos que se enferman, se asustan, adquieren conciencia y entonces dejan de fumar. Hoy les vamos a brindar algunas informaciones para que usted saque sus propias conclusiones. ¿Es verdaderamente malo el tabaquismo? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva y con recaídas y la nicotina es la culpable porque es una sustancia que actúa a nivel del sistema nervioso central y provoca esa adicción, esa necesidad de tener que fumarnos un cigarrillo y esos síntomas de abstinencia también. Además de eso, se conoce que el cigarrillo, el tabaquismo es factor de riesgo para numerosas enfermedades. ¿Qué significa factor de riesgo? Cuando uno tiene un factor de riesgo, eso hace que tenga más posibilidades de padecer la enfermedad. Por supuesto, mientras más factores de riesgo, más probabilidad de que usted de verdad sea diagnosticado de esa enfermedad. Ahora, se conoce que el tabaquismo, volviendo el punto, el hábito de fumar tabaco de manera crónica, de manera adictiva, está relacionado con cuatro enfermedades. Número uno, con el cáncer, las enfermedades malignas. Número dos, con las enfermedades vasculares periféricas. Número tres, con la muerte súbita, que significa muerte repentina, sin causa aparente y también que está relacionado con el infarto del miocardio. En el caso de las mujeres, también es un factor de riesgo que tiene una causa directa con un tipo de cáncer y es el cáncer de cuello de útero. Ya que se conoce que las mujeres que fuman tienen 6.387 más de posibilidades de padecer cáncer de cuello de útero que la persona que no fuma. Vamos un poco más y es que lamentablemente el 22% de las muertes por cáncer o en el 22% de las personas fallecidas por cáncer se puede aislar como factor de riesgo común el hábito tabaco. A nivel mundial son más de 8 millones de las personas que fallecen por fumar. De esos 8 millones, aproximadamente 7 son personas que fuman de manera activa. Pero hay un millón que es fumador pasivo y ese también tiene este riesgo. Algo que las personas también nos preguntan y es que no importa la forma que fumas. O sea, hay personas que fuman cigarrillos, hay otros que mascan tabaco, el tabaco sin humo. Déjeme decirle que el tabaco sin humo es uno de los factores de riesgo principales para que la persona padezca cáncer de cabeza, cáncer de cuello, cáncer de esófago, cáncer de cavidad bucal, de encía. Entonces también tenemos que evitarlo. Actualmente y después de muchos años de estudio se conoce que el tabaquismo tiene una relación causal con todas estas enfermedades. Cáncer de vejiga, cáncer de sangre como la leucemia mieloide aguda. También cáncer de cuello uterino, de colon y recto, de esófago, de riñón y de pelvis renal. También de hígado, por supuesto de pulmones, que es el más conocido pero fíjense que no es el único en esta lista. También de bronquio, ostráquea, boca y garganta, de páncreas y además de eso de estómago y laringe. Sin embargo, aún con estas cifras, 1 de cada 4 hombres continúa fumando. Si usted quiere dejar de fumar, este es su señal. Haga 3 pasos. Número 1, escriba en una lista todas las metas, lo que usted quiera lograr cuando deje de fumar. Su propósito, ya sea mejorar su salud, mejorar su energía, no volver a enfermarse con tanta frecuencia, complacer a sus hijos, a su familia y fije una fecha para empezar a hacerlo. Número 2, identifique esos momentos del día en los cuales usted es más propenso a fumar y trate de buscar actividades para hacer en ese momento. Dígase dibujar, llamar por teléfono, mascar chicle, ponerse el parche, pero identifícalo para que entonces pueda buscar una solución. Y número 3, pida ayuda. Si siente que no puede con eso solo y es algo normal porque como decíamos al inicio, es adictiva a la enfermedad, pida ayuda porque aquí estamos para brindarle toda la información y hay muchas personas que se encargan directamente de contribuir y ayudar a que las personas abandonen el hábito de fumar y todas las consecuencias negativas que tienen. Si esta información, si este video ha sido de su agrado, no olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siga conociendo información valiosa acerca de esta y otras enfermedades.